Torreón, Coa. Guión Alfonso Adurazo, futuro secretario de Seguridad Pública, confirmó que el ejército mexicano regresará a sus cuarteles y será retirado de las calles en forma paulatina. Tenemos que atacar las causas políticas y sociales de esta problemática, pues no es posible que existan en el país 2.600.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan y nadie ha sido capaz de hacer algo por ellos, reiteró Alfonso Adurazo Montaño. Los militares se van a regresar a sus cuarteles en forma paulatina y proporcional a cada municipio. Nuestro esfuerzo, el de los estados y el de los municipios deberá estar enfocado en profesionalizar a quienes entrarán al relevo. Reiteró que serán 18 foros y 25 espacios a donde acudirán en forma personal como cárceles, poblaciones y la Sierra de Guerrero, en donde desafortunadamente se vive de la siembra de amapola.